Cambiamos de tema, en Chile una de cada 10 personas sufre cáncer a la piel. Distintos estudios han revelado que a los 18 años la mayoría de los chilenos hemos absorbido el 80% de la radiación solar que eventualmente tendríamos que recibir en toda nuestra vida. El adelgazamiento de la capa de ozono y la falta de conciencia sobre el peligro de los rayos ultravioleta han provocado que esta enfermedad haya aumentado en la última década. Queremos conversar de ese tema, está en el estudio la doctora Cecilia Orlandi, ella es dermatóloga, asesora de CONAC, que es la Corporación Nacional del Cáncer. Doctora, gracias por venir. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenos días. Doctora, hemos dicho recién en el encabezado que ha aumentado el cáncer de piel. ¿Usted tiene alguna cifra, algún dato relevante que nos dé algún parámetro de ese aumento del que hablábamos? Mira, eso es en todo el mundo por igual. En nuestro país nos asimilamos a las cifras de Estados Unidos. Ellos calculaban para el año 2000 que uno de cada 50 norteamericanos iban a tener un cáncer del más maligno que es el melanoma. Y aquí en Chile decimos que uno de cada 10 van a tener algún tipo de cáncer de piel durante su vida. Que puede ser a veces de estos más benignos, entre comillas, que son determinados por la excesiva exposición a la radiación ultravioleta durante la vida. Y eso a veces no matan, pero igual te van dejando secuelas porque hay que estirparlos y deja cicatrices sobre tu piel. Sí. Doctora, una de las cosas o de las formas en que se llama a la población a prevenir es, bueno, intentar no exponerse, pero a veces por razones laborales o de otro tipo las personas deben exponerse al sol. Y ahí la pregunta que surge es, ¿el uso del bloqueador solar debiera usarse en toda época del año o solo cuando comienza a hacer calor? En toda época del año y desde hace ya un par de años estamos eliminando de nuestro léxico la palabra bloqueador porque se ha demostrado que ninguno de los productos existentes en el mercado es capaz de ejercer un efecto propiamente tal como bloqueador. Sino más bien decimos filtro solar, protector solar, para que la gente no se confíe demasiado en el uso de estos productos. Entonces pedimos que anden vestidos. Entonces, por ejemplo, ahora que están sufriendo toda esta gente que son los que trabajan en el campo, ojalá usen la buena chupaya chilena, que es un excelente protector solar, te protege toda la zona de la cara, el cuello. Ojalá toda la gente que trabaja en el campo, la gente que trabaja en el mar, los pescadores, la gente que hace deporte, todos los que tienen muchas horas de su vida laboral expuestos a la radiación ultravioleta, ojalá que trabajen con ropa adecuada, manga larga si es posible, el sombrero si es posible también lente, y ojalá la parte que quede expuesta con un buen filtro solar. ¿Cómo saber, doctora, cuál es el filtro solar más adecuado para cada tipo de persona? Mira, la ley del ozono dispone que el empleador le dé a su gente un filtro solar que sea sobre 30. Ahora, la mayoría de los que están a la venta en nuestro país están registrados en el Instituto de Salud Pública. Entonces, ver que en el envase diga el registro ISP, si dice el factor de protección solar 30, a la segura que es un buen producto. Ahora, hay hartas variaciones respecto a la duración, a si se van a degenerar al estar expuestos ya al efecto del calor, el sudor. Entonces, tiene otros detalles que van a depender mucho de dónde esté usando. Por ejemplo, si transpira mucho, si se mete al agua, algunos te van a durar un poco más. O sea, son pequeñitos detalles que van a depender de la labor de cada uno. ¿Es mito o realidad esto que dice que, por ejemplo, los filtros solares, en realidad, da lo mismo si uno compra un 30 o un 50, porque ya como que llegaba a cierto número de ahí hacia arriba es más propaganda porque desde el punto de vista de la eficiencia da lo mismo un 30 o un 50. ¿Eso es verdad o no? No. De hecho, lo que se hizo un acuerdo a nivel mundial es que los que decían 60, 70 o 100, no es que no existan, existen, pero se hacía mucho marketing respecto a eso. Lo que sí es cierto es que si tú dices un 70 versus un 50, la cantidad de protección extra que te daba era muy poco. O sea, lo significativo era muy poquito la ventaja que te daba, pero el precio te subía mucho. Entonces, sí que nosotros como dermatólogos indicamos los que dicen 50 más cuando tienes una patología, por ejemplo, que uno dice fotosensibles como un lupus, por ejemplo, que es una rosácea, melasma, que son esa gente que se mancha, cuando estás ingiriendo algún medicamento que te haga más sensible a la radiación ultravioleta, uno indica los 50 más. Pero para una persona sana que está exponiéndose al sol por estos motivos laborales o por deporte, con un 30 estás bien. Si tienes piel muy blanquita o que tengas alguna de estas patologías, un 50 más. No es que no exista esa protección extra, pero nunca llegas a un 100%. Perfecto. Doctora, les quiero agradecer mucho habernos comentado de esta información. Siempre es válido, sobre todo porque entiendo que vamos a tener una semana con temperaturas bastante altas aquí en la región metropolitana. Metropolitana, el sábado vamos a tener algo así como 28 grados. Hay que recordar otra cosa. Dígame. Que octubre es el mes en que tenemos el ozono más bajo. Siempre nosotros empezamos a recordarle, y somos bien catetes los dermatólogos, entre septiembre y abril, o sea, los meses con R, tenemos siempre la mayor exposición a la radiación ultravioleta. Como decías tú al principio, hay que cuidarse todo el año. Pero poner énfasis en estos meses. Pero dentro de estos meses con R, octubre es el mes en que el ozono está más bajo. Entonces nos quemamos a veces sin darnos ni cuenta. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por el aporte y esta entrevista siempre interesante para conocer y cuidarnos de la piel. Que tenga una buena semana. Gracias, doctora. Muchas gracias.